La confitería Panambí tiene nuevo local, le invitamos a conocerlo. En calle Córdoba 936, a Pasitos de Junín, abrió sus puertas Panambí, una empresa familiar iniciada hace 59 años por Don Atilio Trotti, cuyo hijo Norberto y hoy su nieto Atilio, han sabido mantener el prestigio de un nombre asociado a gratos momentos de reunión en los que el buen sabor es infaltable. Las imágenes del nuevo Panambí están a la vista, un local con capacidad para 80 personas, con muebles de madera y cuero, una decoración de madera y ladrillos a la vista que otorgan calidad y calidez al lugar, en el que se exhiben paisajes de corrientes, cuyo autor es el doctor Jorge Costa, habitue del lugar. Se completa el ambiente con un cómodo living y una barra de tragos, que sumados a la iluminación acorde, bien valen la pena. A lo largo de todos estos años, Panambí fue y es sinónimo de calidad en todas sus elaboraciones, quien no se ha tentado con sus deliciosas facturas y chipacitos, que hacen las delicias, sobre todo en las reuniones de los fines de semana. Sus tortas son un clásico irresistible, desde su siempre bien ponderado mil hojas, pasando por sus recetas artesanales combinadas, y el imperdible imperial ruso, cuya fórmula es un secreto guardado bajo siete llaves. A la hora del mediodía o tardecita, puede dejarse tentar con los sabores de sus empanadas de hojaldre, otro de sus clásicos. Le llevan a su casa o puede degustarlas en el salón todos los días, junto a otras opciones muy bien detalladas en su menú. Si es buen observador y mejor catador, a través de sus vitrinas con estructuras de madera vintage y mármol, se visualizan una selección de exquisitas masas finas y secas, alfajores artesanales, además de bombones y chocolates de elaboración propia. Si quiere sorprender con un detalle de calidad, los desayunos como este que le mostramos son únicos, y así se sentirá quien empiece la mañana recibiendo este regalo. Otra buena opción es esta tabla con copas, vino y delicatese ensaladas y dulces. Le recordamos que continúan con el salón encuentros para grandes fiestas y eventos, y para reuniones más íntimas o empresariales, enófilos es lo ideal. A manera de adelanto, le contamos que el miércoles 16 de noviembre, a las 21.30 horas, Panambí será el punto de reunión para los amantes del vino, que podrán degustar las mejores cepas de las bodegas Foster, Lorca y Marcos Unino, cuyas imágenes se verán en este programa, además de todo el proceso de elaboración de sus tradicionales especialidades navideñas. Agradecemos a Tilio Trotti y a su esposa Cintia, por la confianza depositada en nuestro programa, a Juan Francisco Conte y a todo el personal de la confitería, por su atención y predisposición. ¡Gracias!